El juez que instruye el caso sobre la muerte de Michael Jackson ha aplazado el juicio hasta el próximo mes de septiembre por causas de justicia fundamental, dando mayor tiempo a la defensa del médico acusado de homicidio involuntario. El juicio, que estaba programado para el próximo 9 de mayo, daría comienzo a las primeras declaraciones sobre lo que ocurrió en la mansión del cantante el pasado 25 de junio de 2009. Pero el juez ha dado el visto bueno a su aplazamiento a petición de los abogados de Conrad Murray. La falta de tiempo para conseguir una defensa adecuada ha sido la principal causa que los abogados de Murray han presentado ante el juez, que por su parte ha considerado oportuna esta petición. Así, el juicio contra el médico personal de Michael Jackson comenzará el mes de septiembre. Murray está acusado de homicidio involuntario y podría pasar los próximos cuatro años interno en la cárcel. Conrad se declaró no culpable de la muerte del cantante de Thriller, quien falleció en junio de 2009 a causa de una sobredosis de Propofol. Pronto se resolverá el juicio del ídolo de masas y hasta entonces los fans podrán disfrutar de canciones inéditas que siguen surgiendo tras la muerte del cantante, como su segundo single, Hollywood Tonight. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!